¿Quién te ordenó que lanzaras las granadas en el hotel del INSE? ¿Quién se ordenó que mataran al vigilante en la discoteca del INSE también? ¿Cómo opera el tren de aragua en Colombia? ¿De dónde tienen todo ese arsenal, el armamento, las granadas? ¿De dónde? Preguntarle al gobierno, preguntarle al gobierno, preguntarle al gobierno. ¿El gobierno te ha dado las armas? A mí me da una molestia, pero de verdad grandísima, una impotencia. Extranjero, alias Mellizo, acusa al gobierno peruano de darles armas para cometer fechorías. Vamos a ver un pequeño video y luego la Uguis y yo entraremos en contexto. Deja tu like, suscríbete, vamos allá. Los más grandes cabecillas han sido desplazados. La trata de personas mueve mucho dinero ilícito, mucho dinero ilícito. Las trabajadoras sexuales son obligadas a pagar una cierta cantidad de dinero que oscila entre los 250 y 400 soles semanales para poder ellas desarrollar su actividad sexual en un determinado lugar que ellos denominan plaza. Y si en esa plaza tienen 80 chicas que trabajan para ellos, imagínense la cantidad de plata que reciben al mes. Su nombre es Miguel Antonio Bernal Mota, alias Mellizo. Sí, es el nuevo rostro de la mafia llanera que busca escalar, que solo aguarda la oportunidad para la traición. Aquí se le ve con un conocido rostro cuando compartía y cocinaba sus más ambiciosos planes con FIFO o Maldito Cris. Porque él a la hora que asesinaba a sus víctimas, los grababa, los filmaba y después difundía las imágenes por las redes sociales. Bárbaro, Ugi, ¿tú escuchaste eso? Lo que hacía ese bárbaro, o sea, agarraba a su víctima, le hacía de todo y luego lo subía a las redes sociales como que si fuera un juego. Yo te dije que lo que a mí más me estremecía de ese tipo de delincuentes es que tienen un nivel de frialdad, como ser sanguinarios, a un nivel como gozar con lo que hacen, o sea, como que ya, no, la palabra no es gozar, se regocijan de lo que hacen. Volcado en manchar, su cuerpo de tinta muestra la figura de la culpa, ya que nunca da la cara. En una de sus manos refleja la búsqueda del perdón que no obtendrá en vida. Su arma de gatillero que cegó vidas más de una vez y la granada como último recurso para hacer volar a sus enemigos. Pero su historia en nuestro país comienza mucho más atrás. Miguel Antonio Bernal Mota tenía un hermano llamado Miguel Enrique Bernal Mota. Eran conocidos como los mellizos o morochos. Eran tan despiadados que se ganaron la fama de los hermanos de la muerte. Ellos respondían a las órdenes de Mamera, un prontuariado delincuente que se abrió camino sin códigos contra el apagado Pietro Materano, alias Mamut, que hoy cumple condena en Chayapalca. Participaban en las principales juergas como la del búnker del yate. Navegaban por nuestras costas con estruendosos ritmos cargados de drogas y alcohol. Mostraban todas las joyas obtenidas con dinero manchado de sangre. Lanzaron sus celulares al mar para que ningún policía pueda dar con sus identidades, para que sus actos criminales no sean descubiertos. Pero todos cayeron aquel día y así se descubrió al PHS, por sus siglas, los puros hermanos sicarios. En esa oportunidad se le vio al lado de alias Chivo, un peligroso ciudadano extranjero, miembro activo del tren de Aragua, por decisiones que no se ajustaban a su realidad criminal, goza de una libertad momentánea. Su único control es el pop, el tusi, de eso viven. Ese es su ingrediente. Una pizarra no es su ingrediente. Un libro no es su ingrediente. Su ingrediente, sus drogas tóxicas. Han sido preparados para eso. Y acá en el Perú no lo vamos a permitir. Pero la presencia siniestra de alias Mellizo en nuestro país no terminaría. Con alias Mamera fugado en España y con alias Mamut fuera de su alcance, empezó a diseñar un pacto de no agresión con bandas rivales peruanas para repartirse la zona rosa más convulsionada de Lima. Otro registro de sus últimas faenas fue en el Hotel Aristo, un mismo distrito a bordo de su vehículo predilecto lanza una granada de guerra para intimidar. Finalmente fue capturado por la policía. Fue trasladado a la comisaría de Jesús María, donde se hizo pasar por Dilan Eduardo Sevilla García. Todo en él es una mentira. Pero los agentes de homicidios ya sabían que habían dado con el número uno de los centrales. Él se identificaba muy bien con otra identidad. Cuando se le entrevista, y ya la Policía Nacional de Perú lo tenía registrado, se le indica sus tatuajes característicos, y él pues, fiel a su estilo, dice, perdí. ¿Quién te ordenó que lanzaras la granada en el hotel del INSE? ¿Quién se ordenó que mataran al vigilante en la discoteca del INSE también? ¿Cómo opera el Tren de Aragua en Colombia? ¿De dónde tienen todo ese arsenal, el armamento, las granadas? ¿De dónde? Preguntarle al gobierno. ¿A quién? Al gobierno. ¿El gobierno te ha dado las armas? ¿Sabes que lo metieron a tu hermano en Colombia? ¿No faltan tanto, dejo? ¿Que lo metieron a tu hermano? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los que digan este es recuperable. Por favor, por favor. Es una coartada, es un manipulador, es una persona que da otra identidad. Y la Policía Nacional del Perú lo ha puesto en irrestricto respecto a los derechos humanos lo que desconoce estas fieras salvajes. Vamos a hacerle caso. Esa persona que no tiene ningún espacio en el país se atreve a hablar de nuestro querido Perú. Por favor, este señor ya está en la cárcel. Y se vaya a Chayapalca. En Colombia, el hermano de Mellizo fue asesinado de 20 balazos por estos ciudadanos venezolanos que los secuestraron y torturaron al interior de un hospedaje. ¿De dónde es usted? Venezolano. ¿De cuánto es en Perú? A mí me da una molestia, pero de verdad grandísima, una impotencia de agarrarlo y perdónenme y darle un par de bofetones cuando agarran a esta gente. ¿Sabe por qué? Porque míralo a él, míralo a él con la cabeza abajo, como para que le cojan pena. Hace un año. ¿Un año? Muy bien, señor. ¿Cuál es su nombre, su identidad? Me reservo cuando llegue a mi abogado. ¿Usted ha sido intervenido anteriormente por la policía en un yate, en un conjunto con ciudadanos venezolanos, dentro de ellos, el chivo? Pero ningún abogado podrá desmentir todas las acusaciones, todos los crímenes que pesan sobre este joven de apenas 24 años. Su desdicha abraza los nueve meses de prisión preventiva en su contra, tras los barrotes que no deberán soltarlo hasta que responda a la justicia y pueda dar detalles de su mayor cómplice en la trata de personas. Conocido como Chavo, está siendo intensamente buscado por sus enemigos. Responde al nombre de Eddie Valencia Maldonado y es el cabecilla de los escorpiones, una banda peruana que se unió a los mellizos para repartirse a las trabajadoras sexuales de Lince, San Juan del Urigancho y Los Olivos. Chau. Chau. Chau, Usani. Diciendo en el audio que ya, ya, baje, baje y pla, 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 que se escucha bala y ya eso. Ese audio me van a hablar a mí para yo denunciarlo. Chau, Chau. Los detectives de homicidios ya están muy cerca de desarticular a toda esa corporación criminal. Se escondan donde se escondan. El sueldo de la policía es pagado por el Estado en base a los impuestos de cada uno de los ciudadanos. Nuestra vocación de servicio nunca va a desfallecer. Si nosotros tenemos que morir defendiendo la vida de nuestros ciudadanos, lo haríamos. Bueno, Ugi, lo que yo acabo de escuchar es sorprendente, pero antes de nosotros dar una opinión, quiero felicitar a la policía de Perú porque siento que están haciendo un buen trabajo, porque hay países que agarrar estas mafias son muy difíciles. El señor, no el de cabello blanco, sino el otro señor, si no me equivoco, el otro policía, es el que lo amenazó la novia del pata este que mataron, el maldito Cris, que había asesinado un serenazo en surco y luego lo mataron a él, que la novia lo amenazó. Y el policía como que dijo que venga. Yo te voy a encontrar a ti primero. O sea, probablemente es uno de los policías que, como yo digo, entraron por vocación a ser policías, entraron con el deseo de ser policías y son de la clase de policías y de la clase de militares que despienden a su país y dan su vida por su país, porque, como te digo, tienen la vocación de servicio, de defender, de cuidarnos, de protegernos. Y esa es la idea, ¿no? O cuando una persona decide ser policía, ¿no? Y con estos impresentables, pucha, de verdad que... O sea, es que ya lo que ya no tiene nombre es lo que hacen. O sea, cometen el acto criminal, son unos delincuentes, pero hay una frase, ¿no? O sea, son tan machos para hacer eso, mandar matar, hacer todas las porquerías que hacen para delinquir de la manera en que lo hacen, que cuando los agarran es como tú dices, ¿no? Eso sí me molesta, de verdad. Y ahora este... No, este... ¿De dónde tienes las granadas? ¿De dónde tienes tal... Pregúntale al gobierno. Y él cree, de verdad, que esto es su país. Es sinvergüenza, de verdad. Él cree que esto es su país, de verdad. Que si eso pasara aquí, que sí se sabe que allá, a los delincuentes que ellos quieren darle para afuera o que cumplan cosas para el lado del gobierno que está rigiendo en este momento, sí les dan los armamentos, sí les dan plata para que lo hagan, sí les pagan por eso, y él cree que este es su país. Lo que pasa es que... Te voy a decir dos cosas, rápido. La primera es que aunque tú no lo creas, hay personas que lo que dijo este delincuente se lo creen. Hay personas ignorantes en el país, y discúlpeme por eso, que se van a creer lo que él dice. Y lo segundo es, eso se le nota que él lo está diciendo, es como para bortear todo y que se arme como un repelpero, ¿sabes? Claro que sí. ¿Tú crees que el gobierno se va a meter en esas estupideces así? Y todavía lo sinvergüenza. Esa escoria de la sociedad. Se sabe sus derechos. Yo no voy a hablar hasta que venga mi abogado. Me reservo mi derecho hasta que venga mi abogado. Y el derecho de toda la gente que ya no está. Que le ha quitado la vida. Y el derecho... O sea, a eso es a lo que uno va. Es que esa gente ni siquiera debería tener derecho a los derechos humanos. ¿Sabes lo que es tú regocijarte de causarle el daño a una persona y todavía difundir los crímenes que cometes regocijándote de que tú eres el mejor delinquiendo? Yo entiendo que tenga que existir los derechos humanos, pero creo que está mal implementado. O quizá yo estoy hablando babosada, porque de ahí es que se agarran todos los delincuentes. Por eso, todos piden sus derechos humanos. Y los derechos humanos de las familias y de las propias víctimas. ¿Dónde estaban? ¿Quién los defiende? Se supone que los defiende ¿quién? La policía, la sociedad, los gobiernos. Nosotros los defendemos. En memoria de aquellos que ya no están. Y entonces, ¿se tienen que respetar los derechos de un delincuente? Porque seguramente, lamentablemente, la madre, el padre o algún familiar de ese delincuente lo va a llorar y va a reclamar los derechos de ese delincuente. Pero esa persona no se pone en la posición de los que perdieron toda su familia. Sí, eso está fuerte, Ugi. ¿Tú sabes lo que es hacer que los acusen de...? Perdón, que ellos se trabajen. Porque para ellos eso es un trabajo. Trabajen delinquiendo con trata de personas. Está fatal. ¿De qué estamos hablando? Sí, se sabe que en este país han habido proxenetas. Claro que se sabe. Acá tampoco nos vamos a tapar los ojos de decir que aquí no han habido delincuentes. En todos los países, Ugi. Pero, ¿sabes qué? Es una realidad. Esto es como que se han venido a darles el curso de Master, Duster, Buster para hacer los sobrenaturales en delincuencia. De hecho, hay que resaltar también que vieron cómo se unió una banda peruana junto con ellos. A eso voy. O sea, estos ya son tan el colmo que como quien dice, bueno, para no matarnos entre nosotros. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Entonces, dime tú, ¿de qué estamos hablando? Si lo miras fríamente, ¿de qué estamos hablando? O sea, hasta los propios delincuentes les están abriendo la puerta a eso. Dañaron el país, dañaron el sistema en Perú con la delincuencia y todo eso. Este, nada, Ugi. Es algo lamentable. Es algo de verdad que lo que más me llamó la atención de esto fue lo de involucrar el gobierno. Creo que ahí ese brother se pasó, pero full, porque eso puede traer mucha repercusión. Él tendría que probar lo que le ha dicho. Exacto. Eso fue algo para él causar eso, para causar... Aquí viene, ya que tú esperas de un delincuente y del nivel de ese delincuente. Está un delincuente que ya tenía otra identidad muy bien aprendida para presentarse. Ya lo último que le faltaba es hacer como estos delincuentes ya de esos rangos que tú ves en las películas americanas que hasta cirugías se hacen en la cara para salir con otra cara a seguir delinquiendo. Y lo que parece un mosquito es, ¿cómo le dicen aquí? Un zancudo. Así que le hace y se muere. O sea, el brother lo que parece un zancudo que tú lo ves por la calle no sabe que es delincuente y el brother ya lleva más de... Un montón en su haber. Un mil gente encima. Ya tú sabes. Y eso, que yo te voy a decir una cosa. Ellos lo mandan a Chayapalca, pero yo los mando... Ah, para los que no saben, Chayapalca es una cárcel que está cerca al... Si ves, está en una zona aislada de Tacna, cerca de las fronteras. Pero yo considero que si ellos no pensaron en los derechos humanos, en la familia, en lo que estaban cometiendo y todo lo veían un negocio sanguinario, criminal y de la peor forma... Ugi... Entonces, explícame. Que esa vaina no debería existir para los delincuentes de esa magnitud. No debería existir que derecho humano ni derecho humano cuando le quitan la vida a un niño, a una niña, a una mujer embarazada, deberían agarrarlo a él. A cualquiera, porque todos los seres humanos necesitamos el respeto necesario. O sea, yo... O sea, la vida es un privilegio y ellos se toman el... O sea, ellos todavía toman el poder de Dios. Ellos son libres de quitarle la vida a quien les dé la gana y no es así. Por eso fue que a Jeffrey Dahmer, no sé si la gente lo conoce por ahí, véanlo, pongan el documental que está en Netflix, Jeffrey Dahmer, por eso fue que lo agarraron en la cárcel y otro chico de la cárcel lo aniquiló. ¿Por qué? Porque el brother, el Jeffrey Dahmer vivía como un rey en la cárcel. Y eso, y eso, que ese tipo estaba mal de la cabeza. Sí. O sea, y eso que ese tipo estaba... Pero disque, disque o no disque, por lo menos algo tenía. De repente su forma, su cosa, venía desde niño y si se hubiesen dado cuenta quizás que era un sociópata, un psicópata, ya. Pero esta gente lo hace porque ese es su medio de trabajo. O sea, su medio de trabajo es ser delincuentes. No, la cosa está fuerte. Bueno, señores, vamos a dejar el video hasta aquí para que no se alargue más. Gente, déjenme ahí abajo en los comentarios si le agradan estos videos para que nosotros sigamos hablando sobre estas cosas o todo lo que pasa en el país de Perú. Dejen su like, suscríbanse. Esto es Shenekou, show y la Uguis.